Don't need to say Lacoste, baby Baby Chiriam Chiriam Moko Seki damuze mkwarantena Ana Ashi wetu ilo natepana Ana Kotue la wind ring kwarantena Ana Majivo sitase insagerare Te envio sms Eu vou te ensinar Então vem Comigo Eu vou te ensinar Amor 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 Yo y tú Vamos lavar las manos Yo y yo Yo y yo Yo y yo El chocolate on the track Yo y yo